Ok, hoy les traigo un Resident Evil 4 en el piso Kate. Vamos a ver. Te voy a hacer picadillo. ¿Qué fue con eso? Ya, vamos. Por ahora todo está normal. Vamos a matar a este puto. Ah. Pajero. No, no, no. No, no, no. Si, no. No, no. K start. Ok, voy a tour. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Un forastero! ¡Naste ti, imbécil! ¡Naste! 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 ¡Iste in la trampa! ¡Uf! ¡Eh! ¡Cómo me la paseo, pendejo! ¡Eh! ¡Naste! Por si acaso ¡Ah! Mmm, algo es algo... Ahora sí vamos a matar a este pinche monstruo chiquitarrista ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eh! Se prendió esta mierda! ¡Ah! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Eh! ¿Qué fue? ¡Eh! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ey! ¡Me despegamos! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Maldito! ¡No puedo creer que no puedo matar esto! ¡Mmm, el rifle! ¡Interesante! ¡Mmm, vamos a guardar muchas casas! Y vamos con la pistola ¡Un forastero! ¡Cáete, sapo! ¡Maldito! 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 A ver si te recuperas de eso ¡Maldito! 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 Algo me dice que cae algo Ahi hay un chete, un aún como vale, un maldito, ahi se, 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 me lo voy a quemar con esto Gracias a mi historia ¡Cogedlo! ¡Es un intruso! ¡Suscríbete! ¡La fantasía no la puedo matar! ¡No puedo! ¡Basta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¿De qué está hecho? ¡Es un intruso! ¡70.000 de oro! ¡Varió la pena! Vamos a guardar Voy a hacer que estos hijos de la chingada me maten ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Cogedlo! ¡Cogedlo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Arestores! ¡Pero no puedes escondir! Niña, ¿qué fue con eso? Mmm, ya voy a retomar las otras. ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡P prejudicia! ¡Vamos! ¡Trofexplates! ¡Logas! ¡Adiós! ¡Vale, chita! ¡Tiempo! Y acá nos quedamos, por ahora ¡Vale, chita!